El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Jeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso, diciendo, Baruch atá Jehová el ojeinu melacha olam amosilechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra y dijo, esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que, desde que Jeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Jeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Sadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso, Baruch atá Jehová el ojeinu melacha olam borei prihagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien trae el fruto de la vid. Y Jeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. La tercera sección del rollo de Apocalipsis detalla las cosas que toman lugar en el mundo a medida que Jeshua desata los siete sellos del título de propiedad de la Tierra. Mientras Jeshua le quita la autoridad a Satanás, el infierno se desata con gran furia en el planeta. Cuando se desata el séptimo sello, seis ángeles suenan sus trompetas en serie y al sonar de cada trompeta, eventos devastadores toman lugar en la Tierra. Cuando el séptimo ángel suena la última trompeta, los siervos de Jeshua son resucitados de entre los muertos, vestidos con inmortalidad y recompensados por haber hecho un buen trabajo. Esta es la recompensa por la perseverancia de los santos. Si usted está pasando por un infierno, no se detenga. Siga adelante. Sea fiel hasta el final, pues en el mar de vidrio mezclado con fuego hay una recompensa esperándole que usted no se imagina. Sea fiel hasta el final, pues en el mar de vidrio mezclado con fuego Continuamos con la revelación de Yeshua para sus siervos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Después de que se abriera el sexto sello, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Al comenzar la guerra termonuclear en el sexto sello, se desencadena una gran devastación. Pero, antes de que dicha destrucción suceda, 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, serán sellados con protección divina. Nada se podrá interponer en su misión divina. Ellos son invencibles. Cuando el hijo de Salomón gobernó sobre los reinos unidos de Israel y Judá, el Todopoderoso los separó en dos reinos. Las diez tribus del norte luego fueron exiliadas al imperio asirio debido a la transgresión que cometieron con la adoración pagana al dios Sol. Los habitantes de Judea fueron exiliados a Babilonia debido a que no guardaron el año sabático de la tierra. Más tarde, la ocupación romana resultó en el exilio de la mayoría de los habitantes de la tierra sin importar a qué tribu pertenecieran. Pero, en los últimos días, el Creador estableció que Israel y Judá retornarían a la tierra siendo tan numerosos que necesitarían toda la tierra que le fue prometida a Abraham desde el Éufrates hasta el Nilo. Estas dos, naciones dispares por siglos, se convertirán en una sola nación en la mano del Todopoderoso. Antes de que suceda esa migración masiva a la tierra prometida, 144.000, que han sido dispersos por casi dos milenios, van a ser sellados con protección divina. Al final de la guerra existencial que el profeta Joel detalla, el Arca del Pacto será revelada en el día más sagrado del año, el día de la redención nacional de Israel, Yom Kippur, tal como se registra en Segunda de Macabeos con respecto al profeta Jeremías. La aparición del Arca dará inicio a la confirmación del pacto que el ángel Gabriel reveló a Daniel, y esto será el comienzo de los últimos siete años de la era. Cinco días más tarde, la fiesta de los tabernáculos se celebrará en el monte del templo después de que los escombros y cadáveres hayan sido removidos. En el octavo día, el último gran día, Ishminiat Zeret, fue cuando Yeshua profetizó la entrega de la doble porción, y ese será el día en el cual el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo va a ocurrir, a medida que las fiestas del otoño de Jehová dan inicio a su cumplimiento intermedio. Los gentiles que vengan a Israel en el día de la angustia se arrepentirán de todas las abominaciones que heredaron de sus antepasados. Ellos serán testigos de la fuerza y poder del Todopoderoso, y finalmente los gentiles sabrán que su nombre es Jehová. Los 144.000 hijos de Israel, siervos fieles, siervos de Yeshua, ya conocerán su nombre. Ellos invocarán su nombre. Enseñarán su nombre a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua, tal como se le había ordenado a Israel originalmente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, continúa la revelación sobre el breve momento en el tiempo en el cual la tierra se mantiene en quietud. Y Yohanan, el apóstol Juan, presencia cuando los 144.000 son sellados. Luego él mira a una gran congregación de gentiles, los cuales salen de la cosecha de los últimos tiempos. Estas son las personas por las cuales Yeshua espera. Ellos son la razón por la cual él se aflige y es paciente, aun cuando sus siervos fieles están siendo asesinados en masa. Después de esto miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran e innumerable multitud que está en pie frente al trono es una visión del final de la historia cuando los santos son reunidos en el mar de vidrio mezclado con fuego ante el trono en el cielo. Todos los ángeles están presentes para esta ocasión. Ellos caen postrados sobre sus rostros ante el trono cuando presencian lo que Yeshua logró con su acto de redención, alcanzando a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Yohanan está viendo un evento futuro. Estos son los que saldrán de la gran tribulación. La gran tribulación sucederá en el futuro. Así como también la recompensa para sus siervos. Ninguna lágrima se enjugará de los ojos hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta después del reinado milenario del Mesías sobre la tierra. Es en el cielo nuevo y la tierra nueva que el sol no dará más su luz. Porque Dios es la luz. Ya no habrá necesidad de sol ni luna. Yeshua los guiará a fuentes de aguas de vida que fluyen desde el trono en la nueva Jerusalén. Esta visión muestra que las personas que han heredado el cielo nuevo y la tierra nueva son personas de todas las nacionalidades, razas, naciones y tribus. Israel fue escogido para ser una nación de sacerdotes para todo el mundo, para reconciliar al mundo con el único Dios verdadero. Es solamente a través de una de las puertas de las doce tribus de Israel que las personas pueden tener acceso para entrar a la nueva Jerusalén. Sin embargo, cualquier persona de cualquier pueblo o tribu puede ser injertada en Israel y así convertirse en coheredera de la promesa divina. Esa gran e innumerable multitud es la razón por la cual Yeshua no reúne a los santos ni cosecha la tierra cuando las cosas se ponen difíciles. Todavía habrán personas que oirán y creerán la verdad en medio de gran tribulación. Este diverso grupo de personas tienen una característica en común. Todos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos son hechos justos por su fe y obediencia a Yeshua como el profeta y el Mesías. Shimon Kepha, Pedro, dijo No ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Yehová no retarda su promesa de juicio, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cosecha mayor comienza con el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, la doble porción, y cuando los 144.000 de todas las tribus de Israel sean sellados. Estos israelitas son los que tienen el testimonio del Mesías y guardan los mandamientos de Dios. Ellos y sus discípulos tienen la tarea de recoger la cosecha del tiempo final. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 Cuando Yeshua abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuando el silencio terminó, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos, gritos y mucho terror. La tierra entera tembló. Los siete sellos han sido abiertos. Las siete trompetas nos detallan la destrucción y las consecuencias. Versículo 6 Los siete ángeles con las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Los restos pulverizados de los escombros de acero fundido se mezclan con la sangre de un millón de personas. Mientras las ciudades son incineradas en una bola de fuego que cae sobre la tierra quemando bosques enteros e interminables kilómetros de plantaciones. Las ciudades de la costa se desmoronan en el mar, contaminando los océanos con radiación nuclear que destruye la tercera parte de la vida marina. Versículo 10 El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta gran estrella contamina la tercera parte del agua dulce que está sobre el planeta. El nombre de la estrella es Ajenjo. La palabra Ajenjo en el idioma ucraniano es Chernobyl. Quizás Chernobyl, proféticamente, se refiere al reactor nuclear soviético que al derretirse, esparció una radioactividad masiva a lo largo de miles de kilómetros. Un estudio ruso concluyó que sucedieron al menos un millón de muertes prematuras por cáncer. Esto sucedió como resultado de la contaminación radioactiva de Chernobyl, Ajenjo. Esa cifra de muertos será opacada por el misil nuclear Ajenjo, Chernobyl, el cual contaminará la tercera parte del agua dulce de los lagos y de los acuíferos subterráneos al sonar de la tercera trompeta. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta. Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Los escombros del misil nuclear de la gran estrella causan que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan de nuevo, como una nube radioactiva que se disipa en la estratosfera. Versículo 13. Y miré, y vi a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! ¡A causa de los toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Justo cuando se pensaba que las cosas no pueden ponerse peor, ¡se ponen peor! Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el cielo por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue ordenado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte. Pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Una de las estrellas más grandes, una estrella de 30 megatones, salió de los cielos y abrió el abismo. Del cual salió una poderosa nube de humo y fuego, la cual ascendió a los cielos, oscureciendo así el sol, la luna y el cielo. Pero cuando se disipó el humo, lo que parecían ser langostas, comenzaron su misión de cinco meses para traer orden después del caos de la guerra nuclear. Sus órdenes fueron de no matar a todos, sino de utilizar todos los recursos humanos posibles para así poder limpiar el desastre. La muerte sería un alivio bien recibido. Pero no se le permitirá morir hasta que usted haya cumplido su tiempo productivo al servicio del nuevo orden mundial. Solamente aquellos que han sido sellados con protección divina podrán escapar de su control. La descripción de esas langostas dejan al lector moderno con muy poco lugar para la imaginación. He tenido una experiencia muy extensa con esas langostas metálicas durante mi servicio como sargento de infantería en la segunda división del octavo pelotón de la marina. Apocalipsis capítulo 9 versículo 7 Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Tenían corazas de hierro. Eran langostas metálicas voladoras y estaban hechas con una armadura metálica. En las cabezas tenían como coronas. El rotor principal en la parte superior de esas langostas tiene la apariencia de una corona. Sus caras eran como caras humanas. Eso es lo que se ve cuando se mira el parabrisas delantero de un helicóptero de ataque cobra. El piloto y copiloto con sus cascos puestos. Las langostas voladoras tenían cabello como cabello de mujer. Cuando se ven las hélices parecen como cuando el cabello oscuro de una mujer es movido por el viento. Sus dientes eran como dientes de leones. Los sistemas de armamento, los dientes de estas langostas, trituran todo lo que tocan. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Ninguna otra descripción del sonido de un helicóptero militar podría ser más acertada que esta. Tienen colas como de escorpiones y también aguijones. Los cañones, que salen de los sujetadores de armas, emiten disparos de entre los calibres .30 y .50, los cuales pueden derribar a cualquier hombre causando que se retuerzan agonía. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Ellos estaban bajo el mando de un comandante. El ángel, el cual sale del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, el destructor. Ahora tenemos al comandante en jefe del nuevo orden mundial, el cual surge como consecuencia del caos de la guerra nuclear. Él es el destructor. Yeshua le permitió a Pablo que nos alertara sobre los motivos y el origen de este que es llamado el destructor, cuando él estaba alentando y advirtiendo a los creyentes que estaban bajo persecución en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro señor Yeshua, el Mesías, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, y presten mucha atención a esto. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra de revelación, ni por carta pretendiendo como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Yeshua no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto debe suceder primero. Mucho antes de que Yeshua regrese a reunir a sus santos, el destructor tiene que ser revelado y debe exaltarse a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. La revelación y la exaltación del destructor ocurre tres años y medio después de la revelación del arca del pacto, que es la representación del trono de Dios sobre la tierra. ¿Qué mejor lugar para declarar su divinidad que sentándose en el trono terrenal del único Dios verdadero que un día estuvo situado en el lugar santísimo del templo de Salomón? Continuemos con el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando de su autoridad como el acusador de nuestros hermanos. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad y la agenda oculta de Satanás ya está en acción. Él solo mantiene su autoridad hasta que Miguel y sus ángeles peleen contra el diablo y sus ángeles y sean expulsados del cielo. Sacados a la fuerza, literalmente, de en medio de la sala del trono y luego, en ese momento, el iniquo, el destructor, se manifestará. Él será el Alá, el Shiva, el destructor, el dios falso, el diablo encarnado. Pero Yeshua, el Señor, lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Yeshua destruirá al destructor, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Shaul, Pablo dijo, nadie os engañe. No serán arrebatados, no serán reunidos en el mar de vidrio mezclado con fuego hasta mucho después de que el destructor haya sido revelado. Hay muchas cosas en la agenda del Todopoderoso que deben ser llevadas a cabo por sus siervos en los últimos días. Al final, una multitud tan grande que ningún hombre podrá contar, saldrá de esta gran tribulación. Resista, lo peor acaba de comenzar. Usted podría ser uno de los 144.000. La única prueba de que usted tiene la marca de Dios, es el hecho de que termine vivo cuando todos los demás a su alrededor terminen muertos. Aquellos que han sido marcados, son los que aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Así que anímese. Su galardón lo espera en el mar de vidrio mezclado con fuego. Es en esta sombría y desolada isla de Patmos, que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías. El juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás por su parte del nuevo orden mundial verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Y toda nación que se levante en contra de ese pacto se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Rood, deseándoles shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. ¡Suscríbete al canal! Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.